Es importante que más mujeres conformen el órgano judicial desde una Judicatura de Paz hasta el máximo tribunal que es la Corte Suprema de Justicia. Se tiene la capacidad, se ha demostrado que las mujeres tenemos la capacidad y por lo tanto no tener temor. Y cuando se vengan estos procesos eleccionarios de Corte Suprema de Justicia, que son cada tres años, aplicar y participar. Uno de los valores que agrega la mujer es la humanización de la justicia. Porque eso es lo que yo advierto. Hay más sensibilidad. Una mujer, si es madre de familia, si es hija, si es hermana, como que tiene más a flor de pie la sensibilidad. Y eso es importante en la Administración de Justicia, porque no debemos de olvidar que aplicamos justicia para seres humanos. Ha significado uno de los, quizás el logro máximo como profesional del derecho. Creo que estar en esta sala de lo constitucional es el éxito más grande que yo he tenido como profesional. Primero por la importancia que tiene la sala de lo constitucional para el país y luego por lo difícil que es. Es un caminar, es un caminar largo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video